hola amigos de bici tip pedales bike hoy vamos a controlar después de una lavada de la bici controlar los neumáticos para que estén en condiciones y no nos agarre sorpresa de por ahí algunos tajos alguna piedra o puede ser que tengas una espina y no te des cuenta fíjense lo que tengo acá si esta es una que se clavó y que quedó adentro si bien si fíjense que el neumático tiene presión si cuestión que si yo lo llevo a sacar ahora se va se va a salir el aire en este caso tengo líquido sellante adentro que va a ayudar pero acá lo que es importante es tener en cuenta de antes de la rodada porque también rodando esto se puede salir y te puede generar si es muy grueso un problema porque no va a haber forma que el líquido sellante selle semejante diámetro entonces lo que hay que llevar son los fósforos que ya vienen preparados para ocupar el lugar de esta bruta 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 espina bueno acá estamos en la trasera y fíjense que en la trasera quedan piedritas justo en los en los tachones si es importante checar todos porque a veces pueden pensar que es una piedra y en realidad si ven acá en realidad puede ser una espina que se haya quedado justo acá es importante que también controlan estas en la trasera es importante que lo saquen si si no con un punzante con una navaja le puede ser más útil como en este caso a ver usa la victoria inox si buscan justamente la parte que pueden utilizar con esto que puede ser la parte de la navaja sí o como yo estoy usando el celular en una mano y en la otra la navaja sacan el punzante y el punzante les puede servir como acá si ven para quitarlas de esta bruta espina si lo que hice teniendo líquido sellante fíjense 30 libras para que aumente la presión para que cuando 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 saque la espina si ayude a sellarlo una vez que tengo la presión lo que hay que hacer es es sacar bueno en este caso yo tengo el inflador si cerrar la válvula y cerrar la válvula para que yo no voy a sacar la espina y hay que girarlo para que selle si vamos a ver si sale con la mano van a ver que sale el líquido si ahí está como empieza a trabajar el líquido miren miren lo que ahora hay que hacer lo que hay que hacer es girarlo en el tamaño de ésta que sería púa como lo llamaríamos bueno ahora lo que hay que hacer es girarlo para que trabaje el sellante sí grande largo como casi como un dedo fíjense casi largo como un dedo esto es lo que había acá adentro bueno bueno estaba acá fíjense que el líquido ya cumplió su rol si vamos a ver en base al uso no sigue saliendo un poquito el líquido vamos a seguir dándole vuelta para que trabaje porque el líquido trabaja en contacto al oxígeno cuando se comunica con el oxígeno se endurece así que vamos a ver cómo trabaja no me quedó así que la presión sigue estando bien y vamos a seguir dándole un par de vueltas así trabaja los líquidos sellantes y de esta manera se olvidan de un tema de desarmar porque poncharon el parche el famoso parche se lo voy a explicar después en otro vídeo si o primero se lo voy a explicar en otro vídeo y después vamos a pasar a este para que vean las diferencias fíjense trabajó no sale más aire está el líquido vamos a ver en base al uso si se llevó bien porque si no acá va a haber que poner un un fosforito sellante sigue amigos sigue trabajando y no se yo así que vamos a pasar a usar los sellantes en forma de fosforitos bueno acá tenemos los fosforitos son como estas obleitas o fosforitos este es el punzante que lo vamos a pasar fíjense la espinota que tenía dentro la espina que tenía dentro y también trae como líquido sellante para los parches si para las que para las cámaras en este caso en este ring yo la tengo tubelizada así bueno vamos a lo que sigue fíjense que lo enhebre sí porque tiene punta y ahora lo vamos a mandar al agujero directamente hay que meterlo al agujero sí para que se bueno fíjense que ya quedó adentro si quedó enhebrado adentro sí y ahora lo que hay que esperar es que haga el comportamiento químico para que lo vulcanice ahí si todavía sigue perdiendo unas gotitas de aire llegan a ver la burbujita ahí bueno vamos a ver cómo sigue la otra quedó acá sí y quedó sellada no que ya se había mostrado en otro vídeo este tenía un bruto agujero ya quedó sellada y sigue con presión no se movió más no se movió más no se movió más ¡Suscríbete al canal!